La ley de ingresos de Galeana para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 41.493.500 pesos. La ley de ingresos del municipio de Gómez Farías para el ejercicio fiscal 2020, 45.200.000 pesos con 667. La ley de ingresos del municipio de Gran Morelos para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 28.674.455.70. La ley de ingresos del municipio de Guadalupe para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 51.652.634 pesos. La ley de ingresos del municipio de Guadalupe y Carmo para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 308.760.948 pesos. La ley de ingresos del municipio de Guachoche para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 263.554.935 pesos. ley de ingresos del municipio de Guasapales para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 65 millones 290 mil 738 pesos ley de ingresos del municipio de Guerrero para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 169 millones 451 mil 225.98 ley de ingresos del municipio de Hidalgo del Parral para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 504 millones 954 mil 882 pesos Ley de ingresos del municipio de Huepotitán para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 25.618.730 pesos. Ley de ingresos del municipio de Ignacio Zaragoza para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 40.549.085 pesos. Ley de ingresos del municipio de Janos para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 49.021.294.13 pesos. Ley de ingresos del municipio de Jiménez para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado por 180.586.328.31 pesos. Ley de ingresos del municipio de Juárez para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 5.444.696.075.22 pesos. Ley de ingresos del municipio de Julínez para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 34.342.359.99 pesos. Ley de ingresos para el municipio de La Cruz para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 29.862.076 pesos. Ley de ingresos del municipio de López para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 34.265.100 pesos. Ley de ingresos del municipio de Madera para el Ejército Fiscal 2020 con un ingreso total estimado por 169.760.948.04 pesos. Ley de ingresos del municipio de Maguarichis para el Ejército Fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 29.371.256 pesos. Ley de ingresos para el municipio de Manuel Benavides, Ejército Fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 31.359.753 pesos. Ley de ingresos del municipio de Matamores para el Ejército Fiscal 2020 con un ingreso total estimado por 28.951.650 pesos. Ley de ingresos del municipio de Matamores para el Ejército Fiscal 2020 con un ingreso total estimado por 32.568.435 pesos. Ley de ingresos del municipio de Neuqui para el Ejército Fiscal 2020 con un ingreso total estimado por 181.971.932.81 pesos. ley de ingresos del municipio de Morelos para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 75.439.105 pesos ley de ingresos del municipio de Morelos para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado por 40.961.366.22 pesos ley de ingresos del municipio de Namiquipa para el ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado por 109.209.910 pesos Ley de Ingresos del Municipio de Nueva Nueva para el Ejercicio Fiscal 2020, con un ingreso total estimado por 32.336.714 pesos. Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Ejercicio Fiscal 2020, ingreso total estimado 237.093.183 pesos. Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Ejercicio Fiscal 2020, ingreso total estimado por 60.873.047.09 pesos. Ley de Ingresos del Municipio de Oquinaga, Ejercicio Fiscal 2020, ingreso total estimado de 127.242.436.19 pesos, ley de ingresos del municipio de Pragedes G. Guerrero, ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado por 34.306.685 pesos, ley de ingresos del municipio de Riva Palacio para el ejercicio fiscal 2020, ingreso total estimado por 51.861.392 pesos, ley de ingresos del municipio de Rosales, ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado de 62.001. 470.425 pesos, ley de ingresos del municipio de Rosales, ejercicio fiscal 2020, ingreso total estimado por 28.823.823.74 pesos, ley de ingresos del municipio de San Francisco de Borja, ejercicio fiscal 2020, ingreso total estimado por 29.014.375 pesos, ley de ingresos del municipio de San Francisco de Concho, ejercicio fiscal 2020 con un ingreso total estimado por 29.466.81 pesos, Ley de ingresos del municipio de San Francisco del Oro, ejercicio fiscal 2020, ingreso total estimado por 54.245.000 pesos. Ley de ingresos del municipio de Santa Bárbara, ejercicio fiscal 2020, con ingreso total estimado por 96.837.333 pesos. Ley de ingresos del municipio de Santa Isabel, ejercicio fiscal 2020, ingreso total estimado por 35.634.454 pesos. Ley de ingresos del municipio de Santa Bárbara, ejercicio fiscal 2020, ingreso total estimado por 42.053.176.42 pesos. Ley de ingresos del municipio de Sausillo, ejercicio fiscal 2020, con un ingreso total estimado por 127.610.247 pesos. Ley de ingresos del municipio de Temosache, ejercicio fiscal 2020, ingreso total estimado por 45.956.300. Ley de ingresos del municipio de Urique, para ejercicio fiscal 2020, ingreso total estimado por 122.366.916 pesos. Ley de ingresos del municipio de Uruachi, para ejercicio fiscal 2020, ingreso total estimado por 67.383.816.93 pesos. Ley de ingresos del municipio de Valle de Zaragoza, para ejercicio fiscal 2020, con un ingreso total estimado por 38.784.533 pesos. Transito en los artículos 1º del presente decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2020.